dice gente que estamos ahorita en la partida venga aquí está este hay que darle duro pared gente esta gente no sé por qué son tan manco bueno yo era así de manco pero venga eso es todo estas partidas buenas buenas me ayudan con los puntajes era un gran maestro de la que dice raza raza todos los que quieran jugar conmigo todos ahí comenten en los comentarios su aire de free fire para agregarlos para que podamos jugar como pueden ver toma esta partida está buena todo eso con todos los padres puede ser m y para para poder jugar con ustedes estamos si seguimos haciendo vamos a hacer un bulla a y 5 o o ¡Suscríbete al canal!